Ayer en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, los dos candidatos a la presidencia, Jimmy Morales por el partido FSM Nación y Sandra Torres de la UNE, firmaron un pacto de no agresión en lo que resta de la campaña por estos pocos días, previo a llevarse a cabo la segunda vuelta electoral. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aprovecharon para instar a los guatemaltecos a que acudan a las urnas.